PENSINI CON TODO VISIONES PANORÁMICAS CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS PENSINI CON TODO VISIONES PANORÁMICAS CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS PENSINI CON TODO VISIONES PANORÁMICAS CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS PENSINI CON TODO VISIONES PANORÁMICAS CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS PENSINI CON TODO VISIONES PANORÁMICAS CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS CIRCUITO ÉXITOS PENSINI CON TODO VISIONES PANORÁMICAS CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS CIRCUITO ÉXITOS PENSINI CON TODO VISIONES PANORÁMICAS CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS CIRCUITO ÉXITOS PENSINI CON TODO VISIONES PANORÁMICAS CON PEDRO PENSINI CIRCUITO ÉXITOS CIRCUITO ÉXITOS CIRCUITO ÉXITOS CIRCUITO ÉXITOS ESTAMQUE CIRCUITO ÉXITOS CIRCUITO ÉXITOS PENSINI CON TODO وس ahí va, dale después del reporte bursátil tenemos, vamos a ir directamente con un tronco invitados imagínense, Eduardo Rodríguez Yolitis, periodista, abogado, fundador de IBC, y bueno es súper querido por este programa también tenemos luego en Calves narrador y comentarista deportivo el Circuito Unión Radio y Daniela Tugues, bailadora de flamenco bueno, nos armamos de tenemos la Feria de Sevilla vamos Daniela, venga a bailar a que la estamos esperando 5 y 28 minutos, disfruten de la música, regresamos con más para ustedes Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas, Maracay Puerto La Cruz, Puerto Ordaz Marquisimeto, El Vigía Guarenas Guatine, Guarenas Guatine Mérida, Táchira, Margarita Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Sonidos en primera fila Maracay, Álcí, Serres, Bézion Eres, Bézion Goldberg, Pézion Caracas, Marcos Arroyo, Abagá, Pézion Marcos, Mojerno, Abrací, José Marcos, Arroyo, Marcos, Mérida, Tvmx, Cámb外as Bobéz, Cámb外as, Cámb外as, Jocs, Mérida, Cámb外as Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, le pidió ayuda a la nieta y se metió en Banplus.com y abrió apertura de cuentas en la opción y siguió los pasos. Luego fue al banco y buscó su tarjeta de débito y así de facilito. Cuando me la enseñó con esa tarjeta me dijo, mira, gracias por ofrecerme Banplus. Banplus, hacemos país de la mano contigo. Banplus. Además, si puedes ir y verlo, vas a ver qué maravilla de agua te estás tomando para ti, para tu familia, recomendado para los infantes, recomendado para todos ustedes, para tus empleados, para tu familia. Senda, la diferencia está en el agua. ¿Cómo la compro? Bueno, escriba en redes sociales, arroba aguasenda con Z, venta 014-323-2222 y al correo ventas arroba senda.com.be. Y Fospuca. Bueno, yo vi un camioncito de Fospuca recogiendo todo eso y dejando los espacios como ustedes quieren. No es lo que dejamos, es lo que nos llevamos. Lo que dejamos es espacio limpiecito para el futuro, espacios verdes, lo que significa el futuro de la humanidad. Y bueno, todas nuestras calles, nuestras aceras, siempre a tu lado brindándote nuestro mejor servicio. Fospuca, no solo es lo que nos llevamos, sino lo que dejamos. Y cuando necesites comprar una puerta de seguridad, primero visita aviso. Bueno, Eduardo, yo sé que tienes que cambiar algunas puertas de tu casa, seguridad, pero las más bellas, media en Venezuela, capacidad de exportación, unos vidrios que son impenetrables. Además, tiene una cerradura, una que ahora con el dedo puedes abrirla. Por dentro no hay mecanismo. Cerraduras que no requieren el uso de llave por parte interna. Es la motorizada que abre con tu huella dactilar. Y como estamos en el 40 aniversario, aprovecha del CCT, pero puedes ir, no cualquier día, puedes ir de lunes a domingo. O sea, que cualquier día puedes ir. Está abierto siempre. Visos CCT abiertos de lunes a domingo, puertas visos, belleza y seguridad. Escuchemos el tema tradicional. Regresamos con Eduardo Rodríguez Yoliti. Por favor, no se aparten de nuestra sintonía. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. unterwegs con el Cibriste. Singleize la fila. Para conseguir el Cibriste. PinzaispóIA. Contrapezar o la Vigía de見てse que es de quien является el Mozambрista. PonciCo. Teo océrage deают del CIN. También, con Despite O Coast y Peasиться, Gracias por ver el video 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 Y ella Gracias por ver el video 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 live ¡Suscríbete Primera fila ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Bueno Tenemos una afición en común Yo tengo un perrito que es bien emotivo muy emocional se llama Saque creo que tú tienes Milka Sí ¿Y el tuyo es labrador chocolate también? Sí, negro, negro, azabache. Pero ese perro se emociona tanto cuando me ve. En verdad, mi esposa se pone celosa. Dice, bueno, como él no me saluda. Sí, pero bueno, él escogió a alguien. Por eso perritos escogen a alguien. En tu caso es lo mismo. Yo veo que goza un puyero con ella. Cuéntame. Oye, porque uno necesita oxigenarse. Y tener una mascota es un alimento esencial para una familia. Es un vaso comunicante. Quien recibe una mascota en su casa se da cuenta que disminuye las tensiones, disminuyen los problemas de comunicación, se genera una hermosa energía. Es un vaso comunicante. Qué bien. Y fíjate. Que suben las dopaminas, las endorfinas, todas las... Sí, y además es una responsabilidad que demanda atención, tiempo, planificación. Porque hay algo en lo que yo no me rindo y es permitirme, o sea, no me puedo permitir que mi perrita termine siendo un objeto más. Que tú sacas sencillamente para que haga número uno, número dos, una carga que no sabes qué hacer cuando te vas de vacaciones. Milka tiene siete años y Milka llegó después de Dona. Y la llegada de Milka, la aprobación para que llegara fue objeto de una gran discusión de familia. Y Milka llega porque Fabiana fue el único voto a favor. Mi esposa, mi hijo y yo decíamos, no más perros, acaba de morir Dona. Y cuando tú dices, voy a dar ese paso, tienes que entender que son varios años. No, pero tienes una conexión que se ve con Milka, impresionante, hasta la tienes en publicidad, o sea, que le sacas hasta pruebas. Y ella se paga su comida, me decía. Un señor me dijo, oye, ella se paga su comida. No es barato, no es barato. Mira, pero sabes una cosa, tu hermano es veterinario y una vez él trataba un perro que se fue, un golden retriever que amábamos, una belleza, con su personalidad. Pues él llegaba a la casa y cuando yo llegaba, me gruñía, pero después era un regalado. Pero él me estaba diciendo, este territorio es mío, pero lo tuvimos que sacrificar. Y estábamos, esposa y yo así, abrazados, viendo lo que, no, no se tienen que quedar aquí. Y tuvieron que traer un agro, porque era pesado, era grande, y fueron a cremar. Fue muy duro, pero tu hermano muy chévere, muy amable con nosotros, muy gente, es un momento duro. Mira, Javier es un gran ser humano, un gran veterinario. Javier Rodríguez Yoliti sabe mucho también de caballos, porque él estuvo en el ARA San Francisco con un gran maestro de la veterinaria, como Eduardo, la arrasaba al Eduardo. Y yo estoy muy orgulloso de él. Y ese momento, yo he visto a Javier salvar animales. A Javier lo han llamado a veces, mira, este perro hay que sacrificarlo, tiene tal lesión, tal accidente, tal condición. Y si es posible, él lo salva. Ahora, ese momento de la despedida, Pedro. Es muy duro. Tú sabes que Donna murió 15 días después de mi papá, y yo he reflexionado mucho sobre el duelo, sobre la despedida. Y la definición más justa que yo he encontrado para definir lo que se siente cuando hay una despedida, una separación, es que todo el dolor que tú sientas es proporcional al amor que le antecedió. A ti no te duele lo que no amas. Cuando compras el ticket del amor, ahí está incluido el dolor. Cuando tú amas, tú no quieres que haya un final, una despedida, una separación. Yo cuando veo dos novios que caminan tomados de la mano, una madre que lleva a un niño tomado de la mano, dos amigos que andan por allí, toda expresión de unión, yo siempre digo, uno se va a ir antes que otro. Por eso la importancia de compartir el camino. Así que dura esa película, ¿verdad? Pero bueno, te digo algo, que difícil son esas despedidas. Ahora, tú tienes esa relación especial con tu perra, la llevas a pasear, turismo nacional, a cualquier cosa. Que no es chiquitita. No es chiquitita. Y es tremenda, ¿no? Esto no lo va a saber nadie porque el programa, tú sabes, no lo oyes. No lo ve nadie. Pero mira, a lo mejor me van a matar, pero mira, este dato es interesante, yo quiero vivir la experiencia. El otro día yo estaba en el CCCT, oye, que es un clásico, es un templo para los caraqueños, tú sabes. Y entonces veo a alguien como con un coli, un border coli, yo digo, oye, ¿qué es esto? Y no era alguien de seguridad. Un Lassie. Ajá. Pero, pero un Lassie, pero ese que es de agilidad, ta, 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 ¿qué pasa? Inteligentísimo. Yo tuve uno inteligentísimo. Y después vi un Doberman. Entonces yo le digo. Más respeto. A un amigo que estaba dentro de una tienda, dueño de una tienda, mira, vale, esto es pet friendly. Y me dice, yo creo que sí, pero tú sabes, no lo, no lo dice. Un Doberman. Pet friendly. Pero en cualquier momento me voy para allá con Milka. Porque tú sabes que a mí me gusta dar un mensaje de convivencia y de aceptación con los animalitos. Tú sabes, Pedro, y amigos oyentes, el nivel del alma de esas personas que rescatan animalitos. Qué bonito, sí. Y después lo colocan. No, por favor. Mira, Eduardo, voy a hacer una pausa, pero quédate. Yo generalmente no paso, pero te voy a tener unos minutos más. Se quedan sin noticias, señores, pero es que yo quiero que me hables de tu hija y su matrimonio. Oye, vale. Mira que Oscar de León no me gana llorando, no me toques ciertas teclas. Bueno, vamos en una pausa y regresamos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto Lacruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Chau. Sonidos en primera fila. Verdad de siempre. Chau. Me deja. Chau. athletes. Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal